Estamos aquí activado, ya tú sabes, Río Piedra, Camaleón Music con los discos de la venta, Carlos y el camarógrafo activado, Pauta de Papío, que es la que hay. Yo, yo, yo. San Juan, dominamos la escena y no lo pueden evitar. Una vez más, desde Sagrado, la universidad, hasta Río Piedra, el UPR, y no tenemos piedad para el enemigo y el oponente. Si quieren joder con nosotros, pues que tiren para adelante. Desde día y para la noche, no podemos amanecer al garete como tú quieras que ve. Este Camaleón Music una vez más va a flamar y es ahí.